¿Qué es la tendencia lineal? ¿Qué es la tendencia lineal? Con la información que puede extraerse y utilizarse a partir de datos históricos. ¿Qué es la tendencia lineal? En esta vamos a ver series de tiempo. El análisis de series de tiempo es un método cuantitativo que utilizamos para determinar patrones en los datos recolectados a través del tiempo. Aquí tenemos una serie de tiempo para el número de buques cargados en Carolina del Norte. Año 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. Número de buques 98, 105, 116, 119, 135, 156, 177 y 208. Ahora vamos a empezar variación en las series de tiempo. Vamos a ver varios tipos de series de tiempo. En este caso, en estas primeras sesiones vamos a empezar con las tendencias seculares. Entonces, la variación en las series de tiempo que utilizamos el término series de tiempo para referirnos a cualquier grupo de información estadística que se acumula a intervalos regulares. Existen cuatro tipos de cambio o variación implicados en el análisis de series de tiempo. Tendencia secular, fluctuación cíclica, variación estacional, variación irregular. Entonces, vamos a empezar con la tendencia secular. Que de los cuatro componentes de una serie de tiempo, la tendencia secular representa la dirección a largo plazo de la serie. O sea, en la tendencia secular se ve una tendencia a largo plazo de tiempo, como en la gráfica que habíamos mostrado. Aquí está, año 1988 a 95 y el número de buques, ¿verdad? Para cualquier gráfica dada estará sujeta a interpretaciones que varían de un individuo a otro. Existen tres razones por las cuales resulta útil estudiar las tendencias seculares. El estudio de tendencias seculares nos permite describir un patrón histórico. El estudio de tendencias seculares nos permite proyectar patrones o tendencias basadas al futuro. En muchas situaciones, el estudio de la tendencia secular de una serie de tiempo nos permite eliminar la componente de la tendencia de tiempo. Entonces, esas son las tres razones por las cuales es útil estudiar tendencias seculares. Una que nos permite revisar un patrón histórico, el año y el número de productos, buques que descargan, galones de gasolina gastados, entre otras. Entonces, nos permite proyectar tendencias pasadas hacia el futuro para analizarlo y ver cómo van a ir avanzando. En muchas situaciones, el estudio de la tendencia secular de una serie de tiempo nos permite eliminar la componente de la tendencia. Entonces, la primera serie de tiempo que vamos a ver es la de la curva parabólica, cuya fórmula es Y igual a A más BX más CX al cuadrado. Aquí vamos a ver la ecuación de dos incógnitas que recuerdan que hicieron en la secundaria y un poco en bachillerato. Aquí está cómo queda la curva parabólica. Sabemos que las parábolas se escriben con base a ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Aquí tenemos otras fórmulas, coeficientes mínimos cuadrados para una tendencia de segundo grado. Sumatoria de Y a N, A por N, que N es el número de datos, por C sumatoria de X elevado al cuadrado. Aquí hay otra ecuación que dice sumatoria de X al cuadrado. A sumatoria de X al cuadrado más C sumatoria de X cuarta, B sumatoria de XY sobre sumatoria de X al cuadrado. Entonces, como les comentaba en la otra, vamos a empezar con tendencias seculares y con tendencias parabólicas. Problema que involucra una tendencia parabólica. Entonces, aquí le puse gracias por su atención. Por eso está la palabra gracias. En los últimos años, la venta de relojes electrónicos de cuarzo ha aumentado con una rapidez significativa. O sea, que la venta de los relojes va incrementando. La siguiente tabla muestra información acerca de las ventas de sus artículos que será útil para determinar la tendencia parabólica que describe la venta de relojes. Entonces, año 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. Ventas unitarias en millones 13, 24, 39, 65 y 160. Entonces, vamos a empezar. Los datos de Y, ¿cuáles son? Y es ventas unitarias en millones. Aquí están. Trece, veinticuatro, treinta y nueve, sesenta y cinco y ciento seis. X son los años. Por eso se llaman series de tiempo. Porque aquí tienen los años. Mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco. Se hace la sumatoria de los valores de X o de los años. La siguiente fórmula es X menos la media aritmética, que fue lo que vimos el cuatrimestre pasado, igual a X. Entonces, vamos a sacar el valor de X, pero X minúscula. Entonces, tenemos nueve mil novecientos sesenta y cinco, que es esta sumatoria, entre cinco. ¿Por qué cinco? Porque son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos da mil novecientos noventa y tres. Ahora, X es mil novecientos noventa y uno, menos mil novecientos noventa y tres. Nos da igual a menos dos. Menos uno, cero, uno y dos. Así sucesivamente van sacando y determinando datos. Menos dos al cuadrado, cuatro. Menos uno al cuadrado, uno positivo. Cero al cuadrado, cero. Uno al cuadrado, uno. Dos al cuadrado, cuatro. Y de ahí se suman la sumatoria de X al cuadrado, diez. Luego, X cuarta, dos a la cuarta, dos por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos y seis. Menos uno a la cuarta es uno, cero a la cuarta es cero, uno a la cuarta es uno. Porque uno por uno, 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 uno y así siempre va a dar uno. Uno a la, pues va a dar uno también. Dos a la cuarta es dos por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos, diez seis. Y la sumatoria es treinta y cuatro. Posteriormente van a multiplicar estos valores. Menos dos por trece, igual a menos veintiséis. Veinticuatro por menos uno, menos veinticuatro. Treinta y nueve por cero, cero. Sesenta y cinco por uno, sesenta y cinco. Ciento seis por dos, doscientos doce. Se suman y da doscientos veintisiete. Luego, X al cuadrado es cuatro. Cuatro por trece, cincuenta y dos. Veinticuatro por uno, a veinticuatro. Treinta y nueve por cero, cero. Sesenta y cinco por uno. Y ciento seis por cuatro, ciento veinticuatro. O sea, se multiplicaron estos valores de Y, estos que están aquí, por los que están en X cuadrada. Y estos serían los cálculos intermedios para determinar una, para determinar la tendencia de una serie de tiempo. Ya tenemos nuestra tabla prefabricada. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que vimos previamente. Esta que está aquí, la de ecuaciones para encontrar A, B y C, para ajustar una curva parabólica. Entonces, sumatoria de Y son doscientos cuarenta y siete, cinco por cinco datos, que es el valor de N, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por A, más diez C. ¿Por qué es diez? Porque dice sumatoria de X cuadrada y sumatoria de X cuadrada es diez. Si se está viendo el puntero, entonces aquí está X cuadrada a diez. El valor de N es lo más sencillo de sacar porque, miren, aquí está sumatoria de Y, doscientos cuarenta y siete. Doscientos cuarenta y siete. Sumatoria de X al cuadrado es diez. Doscientos... Perdón, me equivoqué. Sumatoria de XY, aquí está, es doscientos veintisiete, aquí está. Sumatoria de XY es doscientos veintisiete, aquí está. Sumatoria de X al cuadrado es diez. Doscientos veintisiete entre diez, veintidós punto siete. Siguiente. Pronósticos basados en una ecuación de segundo grado. Suponga que deseamos pronosticar la venta de relojes para el año dos mil. Para hacer una predicción. Debemos primero transformar dos mil en una variable codificada X restándole el año, es decir, mil novecientos noventa y tres. Entonces, aquí el mil novecientos noventa y tres, ustedes lo recuerdan, aquí sale de la media. Aquí está. Entonces, dos mil menos mil novecientos noventa y tres es siete. Y aquí, si observan, vamos a despejar las ecuaciones que están aquí. Doscientos, sumatoria de Y es doscientos cuarenta y siete, se coloca aquí. Ahora, cinco es este número de datos. La letra A es esta. Más diez C. Aquí está. Quinientos sesenta y cinco. Es sumatoria de X al cuadrado Y. Diez A, ¿de dónde sale el diez? De que aquí es sumatoria de X cuadrado igual a diez. Más treinta y cuatro, es treinta y cuatro, sumatoria de X cuarta, aquí está, por C. Esto es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Aquí lo hice. Yo lo hice por método de reducción. Ustedes ya saben hacer las ecuaciones de dos incógnitas. Y si no, ahorita hago un video donde estén narrando qué fue lo que hice para resolverla. C es igual a setenta y uno sobre catorce. A es igual a treinta y nueve punto veinticinco. Y entonces, ya teniendo los datos, veintidós punto siete es el valor de B. Aquí está, veintidós punto siete. El valor de C, aquí lo determine, es setenta y uno sobre catorce. Treinta y uno entre catorce, nos da cinco punto cero siete. Y mil trescientos setenta y cuatro entre treinta y cinco es treinta y nueve punto veinticinco. Entonces, el valor de C es cinco punto cero siete. Aquí lo ponemos. Cinco punto cero siete X al cuadrado. Y el valor de A, pues aquí lo tenemos, es treinta y nueve punto veinticinco. Aquí está el valor de A, treinta y nueve punto veinticinco. Y ya despejamos los datos. El siete, ¿de dónde salió? Pues de lo que acabamos de ver previamente. Dos mil menos la media aritmética, que es mil novecientos noventa y tres, igual a siete. Y aquí, pues ya despejamos los datos. El valor de Y, o nuestra respuesta sería cuatrocientos cuarenta y seis punto seis. Esta gráfica, ¿cómo se realizó? Los años van aquí. Tiempo. Menos dos, menos uno, cero, uno y dos. ¿De dónde salen? De aquí, miren. Menos dos, menos uno, cero, uno y dos. Y las ventas, pues vienen de la tabla que están aquí. Ventas son trece, veinticuatro, treinta y nueve y ciento seis. Ciento seis, por ejemplo. Y así termina nuestro ejercicio de tendencia parabólica ajustado de una serie de tiempo y pronósticos. Y finalmente, las conclusiones. Con base a la tendencia secular histórica, concluimos que los relojes deberán ser aproximadamente cuatrocientos cuarenta y seis millones seiscientos mil unidades en dos mil. Aquí está el resultado, cuatrocientos cuarenta y seis punto seis, que se va a convertir a millones porque hemos estado hablando de millones en cuanto a ventas. Si se fijan, aquí son ventas unitarias en millones. Entonces serían cuatrocientos cuarenta y seis, cuarenta y seis millones seiscientos mil unidades. El producto se encuentra en una etapa de crecimiento muy rápida en su ciclo de vida. Pero debemos darnos cuenta de que a medida que el ciclo se acerca a la etapa de madurez, el crecimiento de las ventas puede disminuir la parábola y ya no predecir con precisión. Gracias. 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 Gracias.